You took a taste of that sweet salvation now you're eating out the palm of his hand You hear some lines from a song that reminds you of the time when you were 17 Hay un solo camino para salir del pozo en el que estamos Hay una sola opción para volver a vivir felices Para recuperar lo que seguramente nuestra gran nación perdió Y esa opción tiene nombre y apellido Teresa Parodia el Parla Sur, viejo Teresa Parodia el Parla Sur, viejo Para que la patria grande vuelva a hacerlo Teresa, Teresa, Teresa Buenos días, manga de fósforos ¿Cómo están? Mi nombre es Facundo Pérez, esto es señal de contrabando Y estamos en el host de Cítrica Radio A mi izquierda aclaro que sí, ya lo están viendo en pantalla Él, el chico rubio que levanta los dedos, sus pulgares Que muestra su alianza de manera prepotente para decir Sí, yo estoy casado Sí, yo creo en mis principios y valores Sí, soy militante de Guillermo Moreno El señor Ignacio Luis Edubijo Horta Yo parodista hasta la muerte Está bien Desde que me agresé de Ether Está muy bien, sube un poquito el volumen, por favor Que te pique lo bajes A ver que no lo subes Muy buena A mi derecha Sí Ella, quien viene con el color de la lucha feminista Ajá Quien aparece ahí llegando sobre un croma Que detrás muestra una tormenta de facha Valutealo, valutealo Sí La que valutea a todas las valuteadas Sí Es ella, la señorita Valute de Teresa Aldo Teresa por Teresa Parodio me pusieron Claro que sí Por supuesto, hay que hacerle un shingle a Teresa Parodio Sí Del otro lado del vidrio ya se encuentra con sus rulos al viento Con sus aires de Bahía Blanquense Con recién bajado del micro el señor Franco Felice Con su nombre de mafioso Y adelante en los controles del estudio estadio de Cítrica Radio Con una remera blanca Mostrando fielmente su clara predisposición por la moda Mientras se afeita la barba Mientras aparece detrás de Nacho soplándole la nuca como Ghost El señor Ian Soler ¿Qué haríamos sin Ian? Mirá a tu derecha Ian Mirále y soplále la nuca a Nacho Le está tocando la vida Bueno ¿Cómo les baila? Ah, y yo soy Facundo Pérez ¿Qué tal? Un gusto Un gusto ¿Cómo andan? Bueno Bien Ah, todo bien Hay que estar bien Basta, viejo Yo soy el fighter Basta, viejo Dale Ya está No, yo estoy mal No, dejate de joder Dale No, a mí no estoy mal Basta Hay que transmitir un poco de optimismo, loco Ya se los dije el otro día Yo no hablo de las elecciones Estás cansado de Las elecciones ya están ganadas ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Teresa Parodi nunca perdió una elección No Eso dicen Yo ayer me esguincé Ay Facu, estoy podrida de que cada miércoles te pase algo distinto No, pará, perdón Te tenés que cuidar un poquito más ¿Qué pasó? No me pasa nada No, no Una vez el tema muela Bueno, había un tema Bien, la segunda vez a causa del tema muela, agujeron en el estómago ¿Te acordás? Sí Y ahora el esguince Pero Bueno, me pasan cosas No, sí, evidentemente Al que le pasan cosas es porque hace cosas Claro Aparece la madre de todo esto, quien es Daniela Álvarez, a quien le mandamos un besito Un besito Sí, me esguince feo, me esguince feo, 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 feo ¿Qué, jugando al fútbol? Pero fue loco, porque yo estaba jugando al fútbol El esguince guinza y es por jugar al fútbol Chicas, es así Sí, sí Yo estaba jugando a la pelota De hecho, era mi primer partido en algo que se llama fútbol de actores En donde jugás a la pelota, pero te cuidás porque vos sos actor, no te podés esguinzar Son todos trozos Sí, además No te podés esguinzar Y simplemente estaba caminando yo En donde estaba caminando y mi piso Cuenta eso como esguinzarte cuando estabas jugando al fútbol Fue en el contexto de un partido de fútbol Quizás estaba muy nervioso Como Messi que vomitaba antes de los partidos, yo solo me esguinzo Me gusta que te hayas igualado con Messi No, no, soy mejor Che, qué lindo ayer el partido Viste lo que fue Qué lindo Lástima, muy tarde Sí, yo me quedé dormida los últimos quince minutos Yo también Pero muy lindo, eh O sea, me olvidé cuando me desperté medio para apagar la computadora Me olvidé que habían metido un gol y que se lo honraron ¿Qué pasó ayer? Ah, eso pasó El tercer gol Nacho es muy antiseleccionista en Argentina ¿Qué te pasa? Es un idiota ¿Qué estás en el 2016 cuando todos vivían la selección? No soy antiselección Sos muy antiselección No soy antiselección Que la escaloneta no te genera nada, Nacho, que sos antipatria ¿Qué vas a votar a mi ley? No Tienen tatuado un coso de los redonditos de ricota, pero no se quiere tatuar la copa del mundo ¿En serio tenías tatuado a los redondos? Sí ¿Dónde? En la espalda ¿En serio? Dice PR, de Patricia Rulchis Es muy temprano para que me pidas que muestre partes de mi cuerpo en vivo No sería la primera vez Aparece la chip y dice, buenas, buen día Pepe Vegan dice, si es fútbol de actores, damos por sentado que todas las faltas son fingidas Buenos días, Chepe Bueno, sí, me gincé, estoy con fuertes dolores De hecho tenía una venda que con la recomendación del Dr. Horta decidí sacármela Y bueno, estoy transitando este dolor inmenso e inconmensurable de mi tobillo derecho No sé si están al tanto, hay una noticia de último momento A ver Que Alberto Fernández jugó su last dance A bit A bit A bit Cuando te pasan todas estas cosas, Facu, tenés que pensar en Alberto Porque él está peor Sí, viste que dice que la nata dijo que se está separando Que se está separando a Fabiola Y bueno, chicos O sea, yo en un primer momento Y pero dejarlo a dos meses que deje el poder Cortale después Así se termina de hundir y se pega el corchado Pero dos meses antes Alberto Te bancó en la fiesta de Olí Te hizo el cumpleaños Claro, te hizo el cumplanito No, eso es verdad Dijo, yo no te voy a hacer igual el cumpleaños No, te hizo el cumpleaños Aguantalo de un par de meses más Y le bancó el tema del hijo Perdón ¿Cómo? O sea, que lo digas vos, Balú, me sorprende Muchísimo No, no, digo Balú, Balú Lemoyne Claro O sea, a ver, digamos Bien, voy a seguir adelante Alberto Fernández jugó su last dance Me parece que estás muy poco feminista, Balú Muy poco Chicos, yo abandoné el feminismo a principio de año No como nosotros Eso ya pasó de moda O sea, fue una moda, me enganché en 2018 Me encantó y después lo dejé Bueno, ¿saben qué? Voy a... No, no, no me toques Voy a alternar el orden del producto Porque veo que salió el tema feminismo y aliados Y vamos a ir por este lado, entonces Vamos por el dos Perdón, Ian No, perdón, me lo tenés que pedir A mí y a la patria Bien El chip y ganó Argentina 2 a 0 La cuestión es la siguiente Ustedes hablan de que vos sos muy poco feminista Sí Nosotros somos muy feministas Sí, son más feministas que yo, seguro Porque si es algo que nosotros somos Somos muy feministas Y si querés te podemos enseñar Cómo es el feminismo Me encantaría Me encantaría Porque me doy cuenta que vos sos una pobre mujer Que no sabe defender sus derechos Fuimos a marchas Claro, y levantar banderas Yo fui a la marcha del aborto Yo también fui a la marcha del aborto Y una vez pasé con el colectivo Y había un 8M Yo compartí una foto Compañeros Verdes Cuando estaba todo el tema Sí, muy bueno Ay, miren Perdón, seguí Así que te podemos Sí, cállate Así que te podemos enseñar de feminismo Les quiero compartir este audio Eso necesito este audio De un aliadín Aliadín y jazmín Mirá Belú Felicitaciones Es increíble Felicitaciones Ahí estoy viendo por la tele Que es ley Es ley Es ley Es loca Es ley, guachita Es ley Bueno, nada Me pone muy contento No, el final es increíble No me imagino Las ganas de festejar Que deben tener ustedes Está guardado como favorito Debe ser como para nosotros No sé De la Copa América ¿De qué? Nada, salgan a festejar Divértanse Ahora descontrogan un poco Ya está Demasiada lucha Por un tiempo Sí Es momento de descansar un poco Más claro El tono me destruye Luchan, luchan, luchan A gozar A gozar Bueno, cualquier cosa Estoy disponible ¿Qué? Estoy disponible hasta el jueves Después parciales Parciales Y nada Cosas aburridas Chau lindas Chau lindas Es que amigos Es maravilloso Es maravilloso Esto es un audio Que salió Un audio viejo Sí, sí No sé por qué Remotó ahora 2020 Cuando Alberto decide Ponerle fin En el patriarcado Sale Se ve que al muchacho Le sale Además de este audio Que es increíble Porque habla de Festejen Supongo que para ustedes Es como la Copa América Para nosotros ¿Qué? Basta de tanta lucha Ahora descansar ¿Quién sos? Es ley Es ley loca Es ley guachita Es ley Y todo eso Para invitarla a salir Fue mucho más importante Sí, malo ¿Cómo vas a acompañar? O sea, gracias a que En ese momento Salimos campeones Del mundo después Ya está Mucha lucha Descansen Tanta lucha Mucha lucha Era un programa De cárcel Cualquier cosa Estoy hasta el jueves Después tengo parcial Y sin cosas aburridas Solo quería invitarla a salir Solo quiero ponerla En eso se define Básicamente La historia De la humanidad Es simplemente Ponerla Y nada más A mí me causó Mucha gracia Y yo me puse a pensar Y dije ¿Quién no estuvo ahí En algún momento? Como que siento Que fue una vorágine De sí De esos audios Felicidades No, mirá que yo Siempre fui muy pelotudo Pero esos audios Yo no los mandé No Yo esos audios No los mandé Yo estaba en la calle Enseñándoles Cómo marchar a las mujeres Hagamos Un pequeño momento De mea culpa O sea Es verdad Que había como un momento En el que era como Bueno Nosotros qué tenemos que hacer Felicitar Sí, obvio Existió ese momento Nunca O sea, creo que nunca Ninguno llegó a eso Pero amigo Yo no comparé esto Al triunfo de Biloni En siempre No, no, no Jamás O sea, es raro Es raro Es como Bueno, pero lo que digo es que La taradeza afloró Y bueno Era un momento así ¿Qué vas a hacer? Ay, mirá este momento O sea, me parece peor el abuso De amor Mirá este momento de amor Que se da en el chat La chipe dice Gracias Topo por existir Por favor, cuánto imbécil Refiriéndose a nosotros dos Seguramente Nacho Seguro Qué linda la chipe Valorando a quien tiene a su lado Y también a Topo Bueno Les comentaba al principio Cosa que no me dejaron hacer Me gustó más empezar con este audio Bueno, loco Hacer malo Me rompo el orto Armando la hoja de ruta Yo la próxima La armamos Y quedamos a mano La mentira Bueno Alberto jugó su último Valga la redundancia Last dance Fue a China Fue a China El gigante asiático China A China Es una noticia de último momento Por eso quería traerlo en este momento Que es China aprobó una ampliación del swap chino Swap, swap, swap Swap, swap Swap, swap Swap, swap Swap, swap Así, el gang Este es de West Este es del gang Digamos, ¿entendés? Vos estás tipo Schwanes Schwanes, ¿no? Alberto fue y le hizo I got Schwanes Beach Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 Sí, dijiste. Claro, tipo los matrimonios arreglados, ¿viste? Que eran antes. Sí. Y visto que nos mandan chuanes. Estaba más flaco, Alberto, hay que decirlo, ¿eh? Deberías ocupar el lugar de cafiero vos, Nacho. Sí. ¿Viste? Ves ahí y está diciendo, ¡oh, no! Niña chino. ¡Oh, dices! Yo quiero que... Ay, lo reimagino haciéndolo, ludo. Sí, boludo. Estoy completamente desligada de estas dos personas que se encuentran en la mesa, pues no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Mi abuelo, mirá cómo salta, están recontentos. O sea, es una estrella al final. Balu, tuvimos que salvar del principio del programa de tu machismo explícito. O sea, no nos vengas a tirar ahora con... Vos sabés que mi abuelo tenía un problema. Quiero invitar chinos tranquilos. Mi abuelo, que era bastante parecido a Alberto Fernández, tenía un problema. ¿En qué sentido tenía un problema? En el siguiente. No sé si es bueno o malo lo que estás diciendo. No, no, escucha. A mi casa siempre venían extranjeros. ¿Era un hostel? Sí, algo así. Sí, porque mis tías vivían afuera y siempre traían amigos extranjeros a pasar veranos en mi casa. Qué divertida esa. ¿Puedo tomarlo yo? Gracias. Yo paso, no sé, ustedes rellencen. Paco, voy a pasar el mate nomás. Bien, venían extranjeros a mi casa, muy divertido. Y ahí había algo que tenía mi abuelo, era muy... de hospedar a la gente, muy cordial, y inconscientemente se le pegaba el acento de las personas. Entonces, la persona hablaba el español, pero si era un italiano, él decía, ¿qué quieres comer, eh? ¿Fideo quieres comer? Bueno, cómeme un fideo. Y yo como... O a tal punto que él iba al supermercado, no lo digo de manera despectiva, solo descriptiva, bien conocido como Chinito, iba el Chinito, y cuando pagaba decía, no, no tengo a cambio, le decía mi abuelo a la cajera. Y la cajera claramente decía, este viejo pelotudo me está cargando. No lo hacía de manera inconsciente. Yo creo que a Alberto le debe pasar algo así. Va y le dice a Xi Jinping, gracias por los dólares. No, Cafiero está como al lado, no, para, Alberto. Es preciosa la anécdota que contás igual. Sí, es lindo. Me parece maravilloso tu abuelo. Sí, 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 mi abuelo, un share de luz que imitaba acentos. Bueno, gente, primer bloque de señal de contrabando. No sean boludos, yo creo que estábamos a tiempo de bajar la candidatura de Sergio Tomás Massa y darle a Alberto una segunda oportunidad. Ese es el analista político que yo quiero en este programa, Jocko. Yo creo que... ¿Apostamos una caja de rodesias? Hubo hablado de eso, tengo que tirar la caja de rodesias. Si Alberto logra... Ya logró seis palos verdes ahora con los chinos. Y si logra parar la guerra en Israel y Palestina, que es el próximo objetivo de Alberto... Sí, claro. Es la próxima escala del avión, o sea... Sí. No, y además es muy posible que lo logre hacer, digo. Vos sabés que lo logra, ¿no? Digo, baja y dice, hasta acá llegaste, Israel. Sí, creo que le tiene que... Como que Alberto va a ir a las camas. Le va a tocar una nacionalista, le va a decir, guerra jamás. O se va a escribir acá en la manito. ¿Cómo fue en un momento? Bueno, eso lo voy a contar después, pero se va a escribir en la mano acá, stop war. Stop war. Y nos sacamos una foto así. Sí, sí, está bien, me boteando. Bueno, vamos al primer tema musical y arrancamos con de todo porque tenemos un programa cargado. ¿Cargado de qué? De emociones y pensamientos. Ya venimos. Seguimos al aire de señal de contrabando. Mientras aparece Topo en el chat y dice, gracias YouTube por la notificación. Besos. Hola, Topo. Vamos, Topito. Pónganle like al vivo. No se hagan los... Etcétera. Comenten. Bueno, señorita Balutealdo, nos vamos a poner un poco serios porque la verdad la coyuntura es seria de lo que está sucediendo en el mundo y en el Medio Oriente. Te voy a dar el pie de esta manera. Dime. Ayer, previo a que charlemos nosotros sobre lo que vamos a abordar en la columna del día y en la fecha de la fecha de Abro Debate, yo hablaba con mis amigos, Ignacio Luis Horda y Esteban Pablo Chiacho, sobre lo conmocionado que me siento desde mi occidentalismo, o centro occidentalismo, o centralismo céntrico, de lo sucediéndose en Medio Oriente. Y digo, che, loco, qué fuerte todo lo que está pasando y qué posición de privilegio tengo yo. Digo, qué naturalizado tengo el hecho de estar en un hospital y no sentir miedo de que lo bombardeen. Sí, o que no te huelen bombas por la cabeza. Sí. Y digo, tenemos una noción de humanidad y de vida que, pasando un charco, cambia radicalmente y es totalmente otra. Otra vida, otra visión del mundo, otra cuestión de valores, otra cotidianidad totalmente diferente. Y me llama la atención y me da tristeza. Pero bueno, me voy a predisponer a escucharte a vos para quizás hundirme más en mi pozo depresivo. Me encanta la reflexión. Bueno, sí, comparto básicamente el sentimiento. Mi columna, bien como dijiste, viene por esa mano el día de hoy, pero voy a hacer una pequeña advertencia por básicamente la salud de mi persona que implica que yo no voy a hablar del conflicto palestino-israel, pues es una situación que me excede, que no puedo resumir 50, 60 años de historia en 20 minutos, así que yo no me voy a arriesgar a meterme ahí. Pero lo que sí quiero hablar es justamente cómo nos posicionamos desde Occidente ante este tipo de conflictos, ¿no? Qué interesante. Bien, bueno, gracias. Que es como... Eso, esa mirada sí es histórica y viene sucediendo desde que Occidente se formó como Occidente, básicamente. Y creo que en varias columnas siempre intento tratar estos temas, ¿no? Pero que a la vez se condicen con una realidad más discursiva, ¿no? Que también hace, por así decirlo, a la realidad. Y bueno, es lo que tiene que ver con el día de hoy. Por supuesto que en los últimos días estuvimos hablando de este conflicto porque es enormemente trágico lo que está pasando. Todos lo sabemos, la cantidad de muertos, o es lo que dijiste vos, Facu, de no puedo creer que, digo, tengo el privilegio de estar internado en un hospital y no tener miedo de que vuele por los aires. Entonces, cuando surgen estas situaciones más violentas, están en boca de todos. Ahora, lo que no siempre nos damos cuenta en la cotidianidad es cómo tratamos básicamente a ese otro que es Oriente para Occidente, ¿no? Entonces, por un lado hay varias perspectivas, como siempre. Me gustaría empezar por un lado más macro, que es justamente que nosotros llamamos a eso Oriente, como si fuera... O en algo, no sé, o sea, un ser homogéneo que está ahí, ¿no? Y ese es el primer punto que tenemos como bastante erróneo. Hay un historiador de los años 60 y 70 que es muy conocido dentro del mundo y yo la academia, que se llama Said, se lo quieren buscar, S-A-I-D, que habla mucho sobre esto, es uno de los primeros que trae el tema, que dice básicamente el orientalismo, ¿no? O sea, esta manera de hablar sobre Oriente es un discurso, ¿no? Que ha generado Occidente hacia esa otra parte del mundo. Pero, ¿cuál es el problema? Que a Oriente le llamamos algo que es extremadamente diverso, ¿no? O sea, en Oriente tenemos desde lo que es China y Japón, como hablamos en la apertura del programa, hasta lo que es Palestina y Israel, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, India. Oh, India, Taiwán, o sea, digo, pensemos en un montón de otros países que, de hecho, ni siquiera es el nombre, seguramente. Y que abarcan muchísimas personas. Muchísimas personas, muchísimo territorio, muchísima historia, muchísima cultura, o sea, y que nada, ni siquiera dentro de esos países es un todo homogéneo, ¿no? Eh, digo, es como si, es lo mismo, es como si dijéramos que Occidente es básicamente todo lo mismo. ¿A ustedes les parece que Francia es lo mismo que Costa Rica? Dios nos guarde. Bueno, entonces, básicamente... Hasta probablemente sea mucho más rico culturalmente y mucho más diverso lo que llamamos Oriente en algún punto. Yo no me metería tampoco en ese lado, porque es que tiene que ver lo mismo, como que a veces son discursos que también queriendo como darles el pie a eso, terminamos también como romantizando esa situación. Sí, no, no, lo hablábamos... Nos vamos por las ramas. Pero lo hablábamos más desde una homogeneización de cultura capitalista. Bueno, claro. De Occidente que está como todo mucho más... Empalmado. Empalmado. Sí, 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 total. Pero bueno, en relación a eso, como también es interesante pensar desde un punto de vista como más histórico, en relación a que este Oriente se formó básicamente como por ser oposición a Occidente, ¿no? O sea, toda esta cultura europea del siglo XIX, ¿no? Como todo está retrocediendo un poco a esta formación de los Estados-Nación, ¿no? Caen las monarquías, pli, 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 lo que ya sabemos, como bueno... Entre la Revolución Francesa, entre la Ilustración, filosofía, pensar mucho, Occidente y bla, 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 se forma un poco en detrimiento, si lo quieren poner en esas palabras, de Oriente, ¿no? O sea, como nosotros, ellos son lo que no somos nosotros. Nosotros, la civilización, ¿no? El pensamiento, la filosofía, ellos, otra cosa. Ahora, no solo eso, sino agreguemos el tema, y es lo que dice Said, este historiador, que... Como, nada, me parece bastante importante, dice que muchas veces también esta cuestión de Oriente y pensar este orientalismo, tiene que ver con que es básicamente una empresa cultural británica y francesa. ¿Por qué? Porque está hablando de la colonización, ¿sí? De estos países, o sea, de algunos países europeos, hacia lo que venimos llamando Oriente, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, que India fue una gran colonia británica. Entonces, tampoco podemos separar o decidir de la historia de la multiplicidad de países y culturas que hay en Oriente de la colonización. Digo, lógicamente la colonización tuvo su aporte, ¿no? En la construcción histórica de esos países, como lo tuvo nuestra colonización, que lo hablamos en la columna pasada, ¿sí? O sea, nosotros no nacimos de un repollo tampoco. ¿Qué? Bien. Entonces, justamente, lo que dices ahí es, le agregamos el tema, orientalismo como un discurso. Orientalismo construido en detrimiento de Occidente, sumado a la realidad colonial que vivieron durante mucho tiempo. Entonces, sería absurdo llamar a todo eso Oriente, ¿sí? Porque como que estás esencializando algo que no tiene un pingo que ver una cosa con otra. Hay un componente medio binario de nosotros, ellos, englobando en ellos a todo lo que es nosotros, ¿no? Exactamente, es que eso es lo que haces ahí, justamente, lo hace mostrar como un espejo en relación a decir, no existe Occidente sin Oriente, ¿no? No existe Dios sin el diablo, como una cosa así. Nosotros existimos a causa de esa diferencia también, ¿no? O el decir, nosotros somos esto porque no somos Oriente. Y ahora dice, justamente también, sumando a todo eso y muchas veces lo que surgía desde los discursos europeos, también había a veces, no solamente un detrimento, un odio, un dejar de lado Oriente, sino también como discursos muy romantizados en torno a eso, como las culturas milenarias, ¿no? La cultura arábica, como toda esa cuestión de suena música egipcia de fondo. O sea, recuerden las películas yankees, no sé, tipo Indiana Jones, ¿entienden? O sea, como que hay mucho orientalismo ahí también, donde se confunde absolutamente todo. Además, también esa cosa de la sabiduría oriental. Claro, exactamente, eso. De una rica esquirro. Sí. Bueno. No, no, porque en Oriente piensan que no sé qué. O sea, y las indias, bueno, sí, no sé. Bueno, eso, donde en este plano discursivo, dices ahí, se juntan desde despotismo, esplendor, crueldad. O sea, sensualidad, ¿no? Como que metemos todo en un mismo lugar y le metemos jeroglíficos. Ni idea. Qué lindo. Qué lindo. Entonces, él también dice, justamente, Oriente no es una realidad inerte, ¿sí? No es que está ahí. De la misma manera que nosotros tampoco, como Occidente, bien, es una música oriental. Claro, es simplemente oriental. Es simplemente oriental. O sea, mi pingo idea. Seguramente hasta está en YouTube, dice música oriental. Y sí, obvio. Bueno, entonces, justamente, lo que dices ahí es esto, ¿no? De, termina, dice, las dos entidades geográficas, digo, separando al mundo en dos, en Occidente y en Oriente, se apoyan y hasta cierto punto se reflejan la una en la otra, ¿no? Esto que veníamos hablando, que es un espejo, no existe Occidente sin Oriente, desde nuestra mirada y desde ese plano discursivo. Qué bueno que volvimos a ponernos Occidentales. Por favor, me estaba casando. Entonces, él dice, Oriente, ¿sí? Termina siendo orientalizado por nosotros, desde nuestro lugar, ¿sí? Y no solo eso, digo, cuando yo diciendo también todo esto, a la vez le estoy quitando como siempre hablamos en estas columnas, esa posibilidad de agencia que tiene Oriente. Es decir, le saco como que la gente de Oriente hable por sí misma, básicamente. O sea, yo estoy diciendo, no, 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 porque Oriente es esto, porque Oriente es lo otro. Oriente se formó en detrimento de Occidente, ¿sí? O sea, si bien nosotros tenemos toda esa construcción, a la vez, digo, es como no dejar que ellos hablen, ¿no? Los dejamos ahí diciendo, no, ustedes existen solo a causa de nosotros. O nuestro imaginario, ¿no? O son construcción que solo sale de acá, de este lugar geográfico, básicamente. Ahora, ¿por qué necesitamos saber esto cuando...? Te hago una pregunta. Sí, ya me asustan tus preguntas. Existe, podés tranquilamente decirme, no sé, siempre. Igual en esta va a ser... No sabés que no me sale eso. En esta va a ser más un centro de una pregunta. Pero, ¿existe posibilidad de que sea diferente? Digo, ¿existe posibilidad de... de corrernos de nuestro propio sentido de ser para entender a un otro? Yo creo que es una práctica. O sea, es cuestión de practicarlo. Como uno practica andar en bicicleta en la calle, uno puede practicar correrse de ese eje. Me acuerdo que hace un par de columnas también traje, no sé si te acordás, todo lo que fue el giro de colonial. Sí. Que se trata de esto, o sea, es difícil pensarlo no tan metafísicamente, ¿no? Porque uno dice como, bueno, necesito cosas materiales porque si no, no puedo ir. Pero se trata de un eje simbólico y de pensamiento, de intentar correrse de ese lado y que cuando pasan este tipo de conflictos, pensar dos veces antes de hablar. Yo creo que por ahí, por ahí se empieza seguro. Bueno. Además hay una cuestión también de arraigo en lo cultural y en la forma de ver esas cosas de siglos. De siglos de esta idealización o de puesta simbólica de lo que significa Oriente. No sé, yo que cuando hablabas hace un rato pensaba también en, no sé, épocas en las cuales, no sé, India era colonia inglesa o incluso China. Y hay historias de, no sé, gente inglesa fascinados con telas o cosas chinas como, nada, como cosas exóticas orientales. Ahí va, perfecto. Es que a eso quería ir, me diste el pie, perfecto, porque todo esto que vimos de orientalismo así en general es como la estructura que necesitamos para meternos un poquito más de lleno en lo que específicamente, por ejemplo, son los musulmanes y el islam, ¿sí? Que es lo que abarca específicamente al tema de, bueno, Palestina, podríamos decirlo así, a grandes rasgos. Vale. Entonces, en relación a eso también tenemos toda una construcción discursiva o como nos paramos frente a esas realidades desde Occidente. Y lo que pasa muchas veces con el islam como religión es que, por un lado, lo exotizamos, ¿no? Como esto de, oh, lo que está allá, qué raro. Pero también muchas veces lo esencializamos y decimos básicamente eso, ¿no? Como el islam es directamente la estructura social, ¿no? Organización política que hay en Medio Oriente que domina la cabeza de la gente y los tiene a todos domados, básicamente. Perfecto. Y entonces, de ahí al temita de terrorismo hay medio paso, ¿eh? Le pone la firma Valutealdo. O sea, medio paso. Entonces, en vez de tomar al islam como una religión, ¿no? O sea, que es una... Por un lado, los musulmanes son básicamente los que adhieren a la religión islámica, ¿no? Ahora, hay muchas maneras de ser musulmán. Pensémoslo un poquito de nuevo, como lo que vos proponías, Paco, decir, hay una manera de salir de esto. Y voy a volver al tema de cuando hay un dedo que señala, hay tres que lo señalan a uno. Ya que tanto lo flasheó el temita ese. Digo, ¿hay una sola manera de ser católico? No, no, de ninguna manera, Ralu. Bueno, digo, pensémoslo por ese lado también, ¿no? De hecho, nosotros que somos muy católicos... Ahora, mi pregunta es... Mi pregunta es... La pregunta es... Retórica. También no hay cierta cuestión de occidentalismo en tratar de igualar a nuestra concepción del catolicismo a la concepción del islam. Por supuesto, sí. Porque creo que... No puedes tratar con las mismas categorías analíticas al islam como religión que al catolicismo. Lo que yo estoy diciendo es, lo estoy intentando bajar a tierra. Digo, ninguno de nosotros está en condiciones de ponerse tampoco a hacer un trabajo de campo o analizar o hablar con autoridad al respecto. Esa es la verdad. Entonces, lo que yo estoy dando son herramientas para intentar reflexionar un poco sobre esa otredad que tenemos enfrente. Y, básicamente, intentar no decir tantas pelotudeces en tan poco tiempo. Yo soy fan... O sea, fan de... No, no. Yo me expongo y puedo decir un par de pelotudeces. A mí hay algo que me pasa cuando te escucho y escucho sobre el islam y veo estas cuestiones. Que es... Che, siento que va mucho más allá de nuestra propia concepción de religión. Obvio. Es simplemente una cosmovisión diferente. Es una manera de entender la vida diferente atravesada por ahí, si se quiere, la religión o algo parecido a lo que nosotros entendemos religión. Pero es un orden de vida diferente al nuestro. En ese sentido. Sí. Eso. Sí, 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 claro. Sí, pero en ese orden de vida tampoco hay que olvidarse que, digo, son países que siguen estando en un enclave completamente globalizado, ¿no? O sea, no es que vienen de Marte, porque ese es el problema. A veces es caer en ciertos lugares que terminan esencializando. Y hay una cuestión muy incómoda de las ciencias sociales que son muy rompepelotas, y lo voy a decir de esa manera, que es que todo el tiempo te tenés que intentar salir de esa caja, ¿entendés? Vos decís, listo, es una cosmología diferente. Sí, estoy de acuerdo. Piensa en el mundo de una manera distinta. Sí. Pero también tiene una economía que está dentro de la economía mundial, que negocia, que tiene sus maneras. Hay feminismo islámico, chicos. O sea, también es eso, ¿no? Como acá, desde este lugar, estamos como, no, bueno, o están oprimidas, o no sé qué. Y es como, la verdad es que es completamente interseccional también. O que incluso, capaz que acá estoy equivocado, pero hasta incluso siento que se liga mucho a cuando se habla del Islam, como una, casi como, como pensarlo que esa cuestión religiosa está como muy inmiscuida en la, en la, en la, en la, en la forma de ser política, social e ideológica de la gente, como si en Occidente no lo estuviera, no, no estuviera el cristianismo, o el catolicismo, o la iglesia metida en, en un montón de cosas. En tu, en tu, en tu, en tu moral, digo, directamente. Claro, en la moral, y en la forma de concebir las cosas, digo, como, como si no lo estuviera. Digo, seguir casándose de blanco, es lo que hablábamos también la otra vez con el tema de los símbolos. Digo, ¿por qué nos seguimos casando de blanco? O sea, no importa, igual. Adelante. Es muy complejo, pero, digo, en esta cuestión, igual, siguiendo un poco el hilo de lo que veníamos hablando, es pensar al Islam, no simplemente como una tradición religiosa, digo, cuando nos enfrentamos a este tipo de conflictos y no sabemos qué pingo decir, sino también muchas veces como un mapa de discursos, por ejemplo, ¿sí? Donde justamente está derivado de las distintas maneras en que las personas se sienten musulmanas, ¿sí? O sea, en vez de esencializar y homogenizar, es, nada, ponerlo a batir un poco, incomodarnos y decir, bueno, nada, obviamente hay gente que piensa distinto, y Palestina no es lo mismo que Irán, no es lo mismo que Irak, no es lo mismo que un montón de otros países donde, digo, el Islam es, digo, o las personas musulmanas son la gran mayoría, ¿sí? En esos países. Ahora, también es interesante, digo, si bien estamos intentando hacer el ejercicio de, bueno, cómo desde Occidente nos podemos parar para intentar entender mejor estas realidades, también está bueno como escuchar a la gente que está allá, ¿sí? O sea, nos cuesta un montón, nos cuesta un montón, y creo que también hay que poder darnos el espacio de parar la pelota y abarcar como todo ese abanico de opiniones heterogenias, incomodarnos y escuchar absolutamente todo, desde los distintos lugares, digo, desde ver lo que está haciendo Hamas, desde los palestinos que viven en Gaza, ¿no? O sea, una cosa es Hamas, otra cosa es el pueblo palestino, una cosa es el Estado Israel y otra cosa es el pueblo judío, o sea, son situaciones que incomodan porque en el medio se están cometiendo crímenes absolutamente terribles que nuestros ojos no son capaces de procesar, pero se trata un poco de eso también, ¿no? Y digo, hay muchísima gente, lógicamente, que vive en esos países que produce conocimiento científico, estoy hablando desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? Digo, obviamente ciencia en general, pero específicamente de las ciencias sociales, que es increíblemente interesante porque hablan desde un lugar que históricamente estuvo relegado, ¿sí? Digo, como desde nuestro lado proponemos, como lo veníamos hablando en columnas anteriores, lo que es el giro colonial, ¿no? Que justamente no vinimos de un repollo, tenemos que tener en cuenta que somos países colonizados, somos culturas completamente distintas, mixtas, heterogéneas, con relaciones de poder en el medio, o sea, también creer que, ah, Latinoamérica, un mismo ser, está totalmente equivocado, tenemos oligarquías locales que juegan con economías hegemónicas, digo, bueno, intentemos abrir eso también desde ese lado, ¿no? O sea, ya empezar a hablar de Oriente está mal, porque estamos homogenizando territorios que son completamente distintos, y no solo eso, sino también justamente parar la oreja un poquitito, ¿no? Digo, hay un montón de eso, desde periodistas hasta cientistas sociales que están hablando desde allá todo el tiempo y están produciendo todo el tiempo, y no llega de la misma manera, porque es un lugar que históricamente estuvo relegado, pero si uno se sienta cinco minutitos y se pone a buscar cinco minutitos, lo encuentra, y está. Quiero decirte que valores el espacio de Cítrica Radio, porque si estuvieses en La Nación Más, la cosa sería muy diferente. Te voy a mostrar algo que le pasó a una periodista que decía cosas parecidas a las que estás diciendo vos. Bueno. En La Nación Más, ¿querés verlo? Se liberó la franja de Gaza, no quedó un solo israelí ocupando el territorio. Sí, sí, lo bloquean, que no es lo mismo. No, 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 pará. Al día siguiente de que se terminó la ocupación israelí en Gaza, desde ese lugar empezaron a tirar los misiles contra Israel con un único objetivo, que era destruir a su población. El bloqueo no es solamente por parte de Israel, y jamás lo único que hace es bombardear Israel, porque tiene un objetivo, está en su carta fundacional, que es la destrucción del Estado de Israel y de todos los judíos del mundo. Entonces, eh... De todas maneras, la franja de Gaza está bloqueada, y esta semana... Pero no está ocupada. Esta semana... Desde el año 2005, porque si no se desinforma. Yo estoy hablando de Cisjordania, que sí está ocupada. Bueno, Gaza no. Gaza tiene un bloqueo, y se puede hablar de ocupación como una... Digamos, un concepto un poco más complejo, porque este es un conflicto que lleva más de 70 años, y esta misma semana el gobierno israelí determinó, digamos, que no podía pasar a Gaza ni agua, ni alimentos, ni combustibles, ni electricidad... Pero perdón, Melisa, ¿vos entendés lo que estás diciendo? Sí, yo he estado ahí, no sé vos. Bueno, pero el gobierno decidió el tema del suministro de agua y de electricidad, porque desde jamás están haciendo una masacre con su pueblo. Pero es que no hace falta negar una cosa para decir la otra. Me parece que podemos decir las dos cosas, a bebés muriéndose en incubadoras en Gaza, Es una cosa de decir las dos cosas y otra cosa de justificar lo que está pasando. No, no, no. Yo creo que para hacer periodismo tenemos que tener un poco la mirada en ambos lados. Lamentablemente no hay muchas cosas en Gaza. No hay ambos lados. No hay ambos lados. Hay terrorismo, no, hay terrorismo y a población civil. No, dejame un saludo más. Hay muy población civil. Yo no tengo ningún problema en decir aquí en Cámara que jamás hizo un acto terrorista, que hizo una masacre, y que a mí me duelen las mismas imágenes que te duelen a vos. Pero me parece que vos también tenés que tener la posibilidad de aceptar que Israel está cometiendo crímenes de guerra, viole el derecho internacional, hay niños muriéndose en Gaza como hay niños muriéndose en Israel, y nos deberían doler lo mismo. Por supuesto que no. ¿Queda cómo defender la dictadura? Yo no. Yo no quiero seguir hablando con la señora Marisa. Mirá, me gustaría que no me dejes así, porque la verdad que no estoy defendiendo ninguna dictadura. Débora, si vos querés hablar... No, no, yo te digo la verdad. Es que estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Eso es lo que quiero decirles. No hablo con antisemitas, no hablo con homofóbicos, no hablo con mis ojos. Ah, pero con Villaruel. Yo soy de San Juan, y se van a llevar las cosas para que el matrimonio igualitario... ¡Qué payaso! ¡Payaso! Solo es gorila. Ah, tremendo. Perdón, recién se las dió en la mañana y ya te cae el día. Sí. Ya, solo, Novaricio, solo es gorila. Porque para hablar con Villaruel, que banca la dictadura, que seguramente es homofóbico... ¿Qué está en contra del matrimonio igualitario, Novaricio? Por favor, ponete... Ay, qué broma. Solo es gorila. Bueno, nada, ¿cuuestión? Recordemos siempre... ¿Qué cosa, Ian Soler? Cuando juntás con el dedo, recuerda que tres dedos te señalan a ti. Está bien, estoy para hacer varias de estas. Estoy para hacer varias de estas. Voy a seguir a repartir estampitas con esto. Bueno, básicamente, esto que pasó en la Nación Más es un muy buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Como periodista, hablo de... ¿Cómo se llama la rubia? Débora. Débora. Bueno, Débora, has fallado en tu rol periodística, pero no solo periodística. Digo, es lo que proponía Melisa, la periodista internacional. Que se trata de eso, o sea, son lugares incómodos y son lugares que son abiertamente chotos. O sea, estoy usando palabras muy fuertes, pero ¿por qué es esa la sensación que hay? Y se trata de embarrarse los pies, porque si uno no se los embarra, nunca terminás de entender la realidad. Porque la realidad no es simple, no es fácil, no se trata del Dios y el diablo, justamente. Se trata de algo muchísimo más complejo y donde encima, en este conflicto en particular, es un conflicto que lleva, como dijo esta periodista Melisa, 70 años, ¿sí? Donde no es tan solo Palestina-Israel, está Estados Unidos metido, está Egipto, está en Irak. O sea, hay un montón de otros países metidos en el medio. Iba a decir eso, o sea, yo creo que acá estaba leyendo un comentario del topo que dice, che, igual para nosotros la lucha armada por cuestiones religiosas nos es muy lejana. Sí, es verdad, pero tampoco está bien reducirlo a una lucha religiosa. O sea, siento que eso es como el chivo expiatorio para justificar toda una cuestión territorial y de recursos y de dominio de territorio. Por un lado eso, y por el otro, digo, recordemos, por ejemplo, durante la dictadura, muchísimas veces los excesos, como les llaman cometidos, los justificaban en nombre de Dios. Entonces yo, de ahí, tanta diferencia, no veo tampoco, ¿no? Entonces, digo, ok, no decapitaban bebés, pero los robaban y desaparecían gente en nombre de Dios, y eso está, y está en los discursos, y está en su defensa de la Junta Militar. O sea, la Junta Militar, Videla, cuando fue acusado, dijo, yo hice todo, digo, fue al juicio con la Biblia en la mano. Digo, si eso no es levantarse en armas con justificación religiosa, no sé, ¿no? Entonces a veces nos pasa esto también, como vemos a ese otro como, uy, extremo, terrorismo, islam, religión, raro. Y de nuevo, vuelvo con el tema de los dedos, porque posta, obviamente, hay maneras mucho más complejas de analizarlo, pero también está bueno bajar a tierra ciertas herramientas para la población civil como nosotros, para intentar entender un poquito, y es lo mismo, es pensar simplemente dos veces antes de emitir nuestra mera opinión. Ian, no sé vos, pero yo, con defensoras del color violeta de Palestina y de la dictadura, no hablo. Le trajiste una camisa violeta a Facu, o sea, eso es querer lastimarlo directamente. No hablo. No me lo había acordado. Así que, o te llevas el aire, o me voy yo. Basta porque se va a poner a leer la Torah en cualquier momento y a mí me va a dar algo. Recién afuera del aire le estaba contando un par de verdades a Ignacio Luis Horta y a Valute Aldo. Verdades de verdad sobre el planeta, ¿no? Teníamos una discusión por demás acalorada sobre lo que es o no es el término occidentalismo. Como les estaba enseñando un poco, a través de mi propio marco teórico, que el sujeto realmente tiene agencia sobre la estructura. Absolutamente al revés. Si quieren conocer más verdades, escuchen a quién es, si se quiere, mi líder espiritual, simbólica e intelectual, la señora Lilia Lemoyne. No, esperen, lo voy a poner un poco en contexto. Si estuvieron atentos a Twitter, tienen que haber visto que se armó un despelote bárbaro, un despiole bárbaro, en cuanto a la candidata a diputada Lilia Lemoyne, que han decidido un par de cosas que les mostraré en adelante. Pero para darles contexto, primero les voy a mostrar un poco quién es Lilia Lemoyne. ¿Qué tal ese nombre? Mirá lo que decía Lilia Lemoyne, por ejemplo, sobre la cuestión de la forma de nuestro planeta Tierra. Apá nos dicen, y vos lo podés corroborar, es que no existen vuelos comerciales a través del océano Pacífico. De hecho, si la Tierra fuera plana, entonces se comprendería, se explicarían las rutas aéreas mucho mejor que si la Tierra fuera esférica. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda? Y es muy simple, hay dos razones fundamentales. Una, cuando un animal es encerrado en un campo, se le ponen póster, se le ponen rejas. El afiche atrás con un ovni. Un ovni es maravilloso. Yo solamente les pido que cuando terminemos de mostrar los videos de Lilia Lemoyne, me dejan hacer una reflexión al respecto, porque tengo un pensamiento transversal y reduccionista sobre la libertad de avanza. Bueno, si quieres nos vamos y te dejamos a dos en pantalla. Sí, estás ahí como con tu teoría, cosas, no sé qué. Lo único que les pido es que no hablen. No me rompan las pelotas. Es que me dejen hablar a mí. Yo sé que sonó a eso, no era eso a lo que me refería, para nada. Era solamente dar un tráiler. Por suerte, Balú Feminista no vino hoy y dejó de ser feminista desde el principio de año. Una especie de tráiler de lo que voy a hacer dentro de un ratito. Bueno, Lilia Lemoyne quien plantea, entre otras cosas, que la tierra es plana. ¿Ven que es un video que claramente tiene escenografía detrás, está armado, es una especie de set en donde está, etcétera, etcétera? Claro. Bueno, esta persona, por ella lo naturalizamos un montón, pero digo, es, creo que primera candidata a diputada nacional por el Frente de la Libertad Avanza, Frente de Acaba de Salir, es octava. Acaba de salir primero a nivel nacional, pero entra, entra seguro. Estamos metiendo terraplanistas en la Cámara de Diputados, que seguro ya los hay, pero no importa. Y si teníamos negacionistas de la dictadura, metemos un terraplanista para completar el bingo, ¿no? Una más, ¿cuál es el problema? Cero, ninguno. Aparte estuvo Granada. Bien, habló en Neura, ese medio que tiene como figura a Fantino y como dueño también, a Alejandro Fantino, habló en Neura, dio una entrevista y dijo, coices. Lo que dijo principalmente es algo de la paternidad que vamos a ver después, pero antes habló de una supuesta relación que ella tendría con Javier Gerardo Milay. ¿Qué? ¿Pero no es monogámico con Fátima Flores? ¿Es re la abierta? No pasa que era Fátima disfrazada. Soy corta del pelo, soy maquilladora. ¿Sola que él lo maquilla? Maquillaba, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya no. ¿Fuiste pareja también de Javier? Es un tema delicado y no es buen momento para hablarlo porque él está pareja, está feliz y lo decidimos mantener en secreto porque no daba. Pero lo contaste vos, claro. No lo conté abiertamente, me hicieron una cámara oculta en Inglaterra, me llevaron igual que a varios, me llevaron una chica, una inglesa y en confidencia, después de haber tomado un par de tragos de saque en una casa de sushi. Y bueno, yo no hablo con nadie, o sea, mis intimidades no las puedo hablar con casi nadie. Y buena onda, me empezó a hacer preguntas, qué sé yo, me contó de ella, entonces yo le dije, y no, yo no tengo novio por tal cual cuestión. Perdón, entonces no es justo hablar de eso, somos grandes amigos. Tiene el bichito en la motosierra y ahora. Y no, no, parece, si él no lo, algo que si él no lo dice públicamente, yo no tengo por qué estar diciendo, y esto que queden claros, fue casi un secuestro. A mí me contrató, me llevaban. Esta nota. Fue casi un secuestro. A mí me mandaron, yo estoy acostumbrada a viajar por el cosplay, es normal para mí. Me hablan de una empresa y me dicen, es una chica Elena Mulder, te queremos invitar a una, primero hicimos un Zoom, ¿no? Después queremos traer un evento nuevo a Argentina, queremos que sea la embajadora. No es raro para mí, yo conduzco un evento en Mónaco, he sido la madrina de la Comic Con. ¿Y vos con Fátima cómo te llevas? Mira, escuchá. No la conozco. No la conocés. No la conozco, pero si Javier es feliz, es fantástico. Es real ese romance, porque hay mucha gente que dice, ay, justo se enamora. En plena campaña, cuando todos hablaban de la relación rara que tiene con la hermana, de que no sé qué. Y justo le aparece una novia famosa. No, esa relación es real. Sí. Esa relación es real. Cuánto vaya a durar es otro tema. ¡Uuuh! No te decieras que esté con Fátima, o sea, estaba totalmente superada el romance con él. ¿Solo amigos o amigos con derechos? Como yo misma he dicho en esa cámara oculta que me hicieron, no te puedo dar una definición, porque cuando uno está pensando en una campaña política, en la posibilidad de que este hombre que yo admiro y adoro tanto puede ser presidente de la nación. ¡Secta, boludo! ¡Secta! Por todo lo demás. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué somos, Javi? No, no da lugar a eso. No da lugar. No, yo lo defino como una relación de amigos, de compañeros, de confianza. Y yo siempre dije, soy el soldado cabral de Javier. Fuerte. Tiene un olorcito a secta. Sí, sí, sí. Grosso. Grosso. Soy el soldado cabral de mi... Habla con mucha tranquilidad igual. ¿Saben qué? Javier Gerardo Milley no va a ser presidente de la nación argentina. Lo manifesté. Estás como tirando verdades hoy. Yo... Hoy 18 de octubre. Me copa. Acuérdense lo que les digo. Javier Gerardo Milley no va a ser el próximo presidente. Yo te quiero así el domingo, ¿eh? Si yo el domingo no te encuentro así... Porque yo soy tu soldado. La nación argentina. Vos sos mi cabral, ¿no? Yo soy tu cabral. Bueno, acá... Que nadie se nos ofenda. Lilia Lemoyne dice que... Eso, ¿no? Ella tenía una relación con Javier Gerardo. Ella no conoce a Fátima. Ella no sé cuánto, no sé cuánto. Bueno. Un poquito pone en descubierto que... Saben que hay dos cosas. O realmente funciona como una secta. O segundo, hay algo de querer poner a Milley como el semental argentino que le debe garpar en algún círculo. Y... Que todavía no conocemos. Todavía no conocemos ni quiero conocer tampoco. Y bueno, llega a esta situación. Pero esto no fue lo más grave que dijo en la entrevista en Neura. Basta. Si no... Sí, lo siento, pero hay más. Y esto te va a doler. No puedo más. Estoy en el piso, chico. No hay más. Esto realmente duele. Para... Esto se lo digamos a Chipi, que decía... Qué difícil ser sororá. Mirá esto, Chipi. Lo ignoraba. Bueno, pero ¿cuál sería el proyecto? Tiene que ver con... Bueno, es esto. Ya que las mujeres... A ver, a ver. ...tienen el privilegio de poder matar a sus hijos... ¿Qué? ...y renunciar a ser madres... Ah, el aborto habla. Entonces, ¿por qué los hombres, por ley, tienen que mantener una criatura? Quizás... Porque le dijeron, sí, sí, acá adentro que tomo la pastilla. Acabé. No, o le pinchan un forro. Porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo, hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo, en el medio de la calentura... Sí, es verdad. Pobres tipos. Es verdad. Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. La abuela me lo contaba. Al padre. Y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener. ¿Pero qué pasa en el caso de que no se haya cuidado del hombre? No, eso es responsabilidad de él. Claro. Y bueno, pero a ver, pará. Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación. Entonces la mujer va a hacer la denuncia por violación. Bueno, es polémico. ¿Y tomás la pastilla del día después? El proyecto es polémico. No, es muy difícil de probar todo esto que vos estás diciendo. No, no es difícil. O sea, para la justicia va a ser... Imagínate, tardan cinco años por un robo. Bueno, ¿qué te parece, Balú, como... Porque vos sos una no-peneportante. Hay que decirlo de esa manera, que es el término correcto. Sí. Yo he enganchado a muchísimos tipos así, como dice ella. Vos tenés muchos hijos. Sí. A quien... Vos vivís gracias a todos los hijos que tuviste. Sí. Y a la UH. A la UH. Sí. Y los forros. Soy planera, sí. Los pinchás. Sí, los pinchó con una aguja. Aguja, no alfiler. No, una aguja, una aguja. Una agujita. Vos agarrás forros, pinchás. Pero hago más o menos tres, cuatro veces cada uno. Por las dudas. Por las dudas. Segurás, pero es una, no pasó nada. Y claro. Qué fuerte. Acá Lucía G. Conde dice, es verdad, siempre con un alfiler en el bolsillo. En el caso de Marra no fue hasta los 18 años, dice ese. Nacho Horta. No, iba a decir que encima que es un medio amigo de ellos. Sí, sí, es un medio amigo de ellos. Igual bien la periodista, porque viste como la pincha. También cuando le decías, pero vos estás celosa, ¿no? ¿Estás celosa? Perra. La periodista, pero... Periodismo a calidad, ¿por? Sí. No, bueno. Era un poco insostenible igual. O sea, como que le tenés que agitar ahí el tema, porque... Sí, sí. Digo, ¿cómo, cómo? Sinceramente. Ponele que es medio amigo y toda la bola y pauta y guita y guita. Digo, no podés pasar por delante y decir, sí, sí, sí. Es recontra chequeable eso que vos estás propagando. Es que hay gente en el que cala ese mensaje. Sí, pero te voy a decir algo. Si hay algo que es la libertad avanza en sus bases, es misógina. Y si esto lo decía un hombre, seguramente hubiese tenido más banca. Pero los libertarios, hasta los libertarios, salieron a pegarle a Lidia Lemoyne. ¿Querés ver? Mirá. Mirá los libertarios pidiéndole directamente la renuncia a su candidatura, cual más a Insa Huralde, a Lidia Lemoyne, por estas cosas. Aham, la verdad duele, dice Lidia. ¿No puse los fotitos? Sí, están. Ahí están, mirá. Por favor, Lidia, llámate al silencio y guardate hasta diciembre. El pueblo libertario te lo va a agradecer. Listo, corto boleta y los otros disfusados se cagan por tu culpa. Por vos, corto boleta. Renuncia a la candidatura pelotuda, te lo están pidiendo tus propios votantes. Bajate porque no estamos para pelotudeces. Callate, no sé cuánto. Y así hay varios y varios comentarios que le hacen. Renuncia a Lidia, no le haces bien al espacio, necesitamos construir, no destruir. Renuncia a Lidia, Lidia hace terapia, te la pago yo. ¿Te digo que renuncies a alguien que se llama el derechista? No, es grave. Es mucho. Es grave, es grave. Pero yo, lo que digo, y acá viene mi reflexión al respecto, son dos cosas. Una, es principalmente misógino porque si Lidia hubiese sido Lilio, seguramente no le hubiesen pedido tanto la renuncia porque los libertarios hubiesen embanderado detrás de esa bandera. Segundo, lo hacen también porque no les gusta lo que dijo sobre Javier Gerardo y Fátima Flores. Y tercero, y acá me gustaría saber qué opinan, es... Boludo, son una carterba de gente que simplemente necesita atención. Simplemente necesita atención. Esta opina Lilia Lemoine. Que va y dice estas cosas porque, oh, qué picante que es. Que va y hace un video que la tierra es plana porque, oh, qué picante que es. Contratada porque eso es un set. Que, por ejemplo, estaba en un videoclip de Capanga, con una bolsa en la cabeza. La pobre es la piba, quiere figurar, necesita atención. Y así pasa lo mismo con Javier Gerardo y así pasa lo mismo con el forro de marra. Y así pasa lo mismo con un montón de gente bancados por intereses oscurísimos. Pero hay un componente, me parece, y me la banco, social hasta psicológico de, che, necesito atención. ¿Qué opinan? Puede ser, digo... No, no, es así. También es algo capaz que se puede aplicar a la psicología de cualquier figura que busque o que pueda buscar un cargo así o ese tipo de cargos. El hecho de la necesidad de ser querido, de ser votado, de ser elegido, de figurar, de aparecer. No sé, no sé. Creo que me preocupa más la cuestión ideológica y el mensaje que es si lo hacen por atención. Sí, o sea, a ver, para mí es obvio que son todos y cada uno de ellos candidatos construidos, digamos, por... suena a teoría conspirativa terraplanista, pero ya está chequeado, por títeres mayores, ¿no? Entonces, digo, saben que ese tipo de personajes tienen un voto en ciertos sectores, fue comprobado en las PASO por todas las cosas que ya dijimos antes. Entonces, digo, es obvio que hay gente que, nada, se pone en ese lugar por tema plata, porque puede, porque lo que sea, y bueno, o sea, como no... Digo... Es gente que no está preparada para ejercer el cargo. No, es que no está preparada porque no son eso, ¿entendés? No son políticos, no van a la gestión, son personajes, son títeres de alguien mucho más fuerte y se les nota desde que Milei no puede soplar una velita en su cumpleaños de la bengala hasta absolutamente todo lo que dicen. O sea que... En el Congreso Milei Villarroel es lo mismo, no hicieron su trabajo porque no son gente que trabaja para la gestión, son personajes construidos y esos personajes igual existen en un montón de países, desde Estados Unidos hasta acá, digamos, o sea, es muy conocido en la política del lobby, en la política en general, que se construyen personajes para... Porque es así este tiempo. Ya que hiciste mención de Milei en su cumpleaños y se soplando la velita, no sé si son... ¿Qué tanto consideran la cuestión espiritual y cómo piensan que puede afectar esto? Pero este domingo es el cumpleaños de Milei. Sí, es verdad. Él está muy confiado y dice que va a ganar en primera vuelta. Para, 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 para. ¿Podés mirar a la cámara y repetirme esa información? Este domingo, 22 de octubre, es el cumpleaños de Javier Gerardo Milei. ¡Qué gana de cagarle el cumpleaños! Si hay algo que sabe hacer mi familia es cagar cumpleaños. Así que yo creo que mi familia depende, de mi familia depende el futuro espiritual de la nación. Votá al tipo normal. Bien, hablando de tipos normales. Te voy a mostrar a Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, por si no lo conoces, que tiene un pequeño furcio grave. Mirá esto, ¿lo vieron? Mirá. Axel Kicillof en una nota que da, creo que en Argenzuela, si no me equivoco, el programa de Real, mirá. Entonces yo lo que digo es que vos podés tener problemas, mi punto es ni Massa ni Milei te lo van a resolver. Y me van a decir, ¿y ustedes cómo van a hacer? Ni, perdón, ni Bullrich ni Milei te lo van a resolver. ¿Cómo vamos a hacer Massa? Massa está mostrando una respuesta distinta a... Se da cuenta, se entraba. Ay, qué feo. A los problemas que venimos teniendo. No pasa nada. No. Encima es... No pasa nada. Si todos los traidores... No, no. Vale, un momento. ¿Qué decías? Massa doble S, Rossi doble S, Messi doble S. ¿Doble S qué sería? Massa, Rossi, Messi. Está buena tu campaña, Nacho, no la había pensado. Me gusta. La campaña del sí. ¿Ibas a decir algo importantísimo? No, que... Ah. No. No. Kisi. Porque sentí que te interrumpí. Kisi, Kisi, Magario de Bisi. Muy bien, es buena esa, es buena. No la hice yo, es de los jingles. No, sí, la hiciste vos. Balu, callate. Bien, sigo. ¿Qué tienen ganas de ver? ¿Sabía? No, esto no hace falta ni que lo veamos. Pero Donofrio se suma a el equipo en Belconial. Porque ya se sabe ahora que el hincha de Boca es peronista. Y River es gorila. Gallina y gorila. Entonces, Donofrio se suma a Juntos por el Cambio. Cosa que se veía venir desde hace ratísimo. Pero bueno, ahí está Donofrio con Carlitos Carmela Melconian. Firmando, parece tipo que le compraron a un jugador. Sí, que están firmando, boludo. A ver las fotos firmando. Sí, simplemente se sumó a un equipo de trabajo porque firma cosas. Bien, Marra cambiando dólares. ¿Lo vieron este? ¿Puedo hacer un comentario de Melconian? Sí, sí, sí. Es muy obvio que se teñe el pelo. Tipo, muy... Sí, sí. Como forchi. Sí, sí. Y la Carmela es mufa. La Carmela es mufa. Es mufa. Carmela se le dice ahora cuando te teñice el pelo. Ah, ok. No, no es que tenga una esposa que sea Carmela. Es un mensaje de Sergio Tomás. Miralo, Marra, otra persona que necesita atención. Cambiando dólares. Así, cortito ahí. Aparte, le está cagando porque le da mil pesos y no le está a nueve. Es tremendo el alto porcentaje de varón, de bolas. Hay huevos ahí. Sí, hay muchos huevos. Hay mucho huevo. O sea, hay mucho olor a huevo. Más huevo con omelete. Ah, mirá, ahí me pareció un par de minas. Bueno, el tema es que te firman un dólar, boludo. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y lo último que te voy a mostrar, una pelea que tiene en Vilo al País, es la pelea entre el DIPI y Babi Echecopar. ¿Están en tanto de esto? Babi Echecopar, aliado de más allá, ¿eh? Ya, ya, yo no puedo más, Paco, no, no puedo hacer nada. Me enteré en el formidable viaje que tuvimos de tu casa a la radio. Esos viajes donde yo no hablo. Sí. Mirá. Primero lo que decía el DIPI sobre Babi Echecopar. Y déjame, déjame mandar un saludo enorme a Babi Echecopar, que le mando un beso enorme desde acá, un viejo meado de años. Un gran amigo y un gran amigo. Amigo tuyo, amigo mío, ¿no? No estoy de acuerdo. Amigo de mí también. No queremos. Que hoy, que anoche, en su programa de televisión, dijo que hoy iba a sacar a mi madrina al aire para decir que yo, que todo lo que yo contaba es mentira, que yo nunca fui pobre, que yo nunca nada, que tengo un Mercedes-Benz del año. Y le digo a todos, ¿a vos, Babi? ¿Dónde puedo mirar a la cámara? ¿Cuál es? No, no. Le digo, Babi, a usted, señor, me lo queremos a Babi Echecopar. A usted, arreglalo con Babi Echecopar. No, no, pero déjame decirle lo último. Tengo un Mercedes-Benz del 2012. Me lo gané laburando y seguramente le mando un saludo enorme porque mi madrina está muerta hace 17 años. No sé si está haciendo el pedido, señor. Le mando un beso. Me mata el acting de, no, no, Dipi, Dipi, dale, dale, no. Sí, sí, le dejan los silencios para que hable. Dale, Dipi. Le responde Babi en su programa Basta Babi, que sabemos tiene el mejor nombre del programa del mundo. Dice esto. Y ahora ustedes no quieren venir a enseñar a vos, Dipi. Me querés venir a enseñar a mí el juego. Yo que te puse en Radio Rivadega porque me dabas lástima. Yo te voy a decir que no tengo nada personal con vos. Te voy a decir lo que tengo con vos. ¿Qué tenés? Primero, que sos un mentiroso. ¡Epa! Que te hiciste la carrera política con todas las frases mías. ¡Epa! La diferencia entre vos y yo, y no soy un viejo meado. Ajá. La diferencia entre vos y yo es que yo parezco tu hijo. ¡Epa! Porque vos sos un joven arruinado. ¡Uuuh! ¡Sacate la gorra! ¡No! Y que te encaje la gorra hasta su oreja y diga, ¡Eh! Me chupa un huevo. La puta de lo parejo. Me chupa un huevo. No te hace político, hermano. Le dijo pelado. No te hace político. Le dijo abiertamente pelado. ¿Viste el programa de Johnny Viale? Ahí le digo a Babi. Y te digo más. En la misma radio que te hice entrar al mes, me dijiste hijo de puta. Y no te mandé una carta de documento porque yo no te voy a esperar. Pero vos dijiste algo que me llamó la atención. Porque vos estás engañando a la gente. De verdad, el... No vivís en la matanza. La refeal, la natanza. Te tenés prohibido a tus viejos que hablen. Hay algo, ¿no? Le digo más. Listo. Tuviste que explicar lo de Johnny y lo que yo dije de tu Mercedes Benz. Pero te cuento. Mirá, esta parte está buenísima. Pará. Si querés hablar de Mercedes Benz, el andador mío para aprender a caminar era Mercedes Benz. ¡Buena! Yeah, 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 yeah. Estuvo muy bien, ¿eh? Y ahí hizo así. Barras. Barras, Babi. Barras. Barras, Babi. Barras, Babi. Es del nuevo programa. Debería llamarse así. Balu, no paras de tirar buenas. No, aquí estoy on fire, chicos. On fire. Bueno, on fire. Nos vamos a ir al último corte musical de la jornada y ya venimos con más señal de contrabando. No se pueden perder lo que hay. Chao. En las mañanas de Cítrica Radio. Bien, estamos en el momento del aire más sano. Estoy comiendo manzana y Iván lo estaba comiendo banana. Y Nacho no está comiendo directamente porque él se alimenta a base de matete. No le traje chip, ahí se enojó. Hagamos un repasito de noticias porque están pasando cosas importantes. Acaban de evacuar la Embajada de Israel y de Estados Unidos en Buenos Aires por amenazas de bomba. Se trataron de correos electrónicos que llegaron a ambas instituciones, por lo cual decidieron evacuarlas. Esperemos no pase nada, ¿no? Por el bien de muchas personas y de nuestro país en especial. Pero en esas circunstancias estamos. Masa anticipó que utilizará el swap chino para intervenir en el mercado y precancelar pagos al FMI. Dice Infobae. Lo que en realidad dijo es que esto trae tranquilidad para pagos importantes que había que hacer para adelante. y para demostrar fortaleza en el mercado interno de divisas, obviamente. Y también una noticia grave, en cierto punto, es que se desmayó Tevez, Carlitos Tevez, en su casa, se golpeó la cabeza y fue hospitalizado. Tiene 10 puntos en la cabeza. Pobre. Pobre Carlitos. Sí, haciendo las cosas país y se las hemos contado, en definitiva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, el domingo tendremos una transmisión de lujo entre Cítrica Radio y Radio Monk en la cual va a nuclear a muchísimos trabajadores de la comunicación independiente. Se habla de 507 personas trabajando para sostener ese aire. ¿Y sí? Va a estar Valo Tealdo. Sí. Va a estar Ignacio Luis Horta. Va a estar Ian Eduijo Soler. Va a estar Franco Luiso. No, no, Pacu. ¿Qué? Entre 5 y 7. Estamos viendo porque hay dos que no nos confirmaron todavía. Muy bueno, Ian. Muy bueno. Muy bueno. Yo creo que no tenés que volver, porque fue lo único que dijiste en todo el programa y creo que no tenés que volver a decir más nada. Fue como George Constanza cuando dice un chiste y ya se tiene que retirar. Así que haremos una transmisión de lujo desde las 19 hasta lo que dé. Y acabamos de decir que... Acompáñenos, por favor, acompáñenos. Sí, nos van a acompañar la gente. Por favor. Nos acompañen. Sí, sí. Perdón, lo que fue la transmisión de Las Pazos tuvo un rotundo éxito. Fue muy bien y esperamos superar con creces ese éxito. Va a haber móviles, va a haber pisos, va a haber bloques, va a haber sorpresas, va a haber novedades. Vamos a tener los datos antes que nadie, porque es así. Nosotros siempre tenemos los datos antes que nadie. Claro. Efectivamente es así. De hecho, él es masa. Sí. Tenemos gente por toda la Argentina. Hay gente en Córdoba. Y en Córdoba también. Hay gente en Córdoba. Hay gente en Córdoba. El mejor país del mundo. Sí. En Córdoba, gente en Tucumán. Y vamos a hacer la metodología que vamos a abrir el programa con un champán y una 9 milímetros. Y sobre el cierre del programa vemos cuál usamos. ¿No? Dependiendo del resultado, ¿se usa una o se usa la otra? Sí. Yo lo que digo, y es un spoiler de la transmisión, voy a abrir el momento que me toque abrir la transmisión de esta manera. Para mí hay un resultado bueno y un resultado malo. No hay más resultados. El bueno es que Sergio Tomás Massa entre al balotage. El malo es que no. El resto me chupa un huevo. Si salimos primero o segundo, ¿a cuánto diferencia con quién? ¿Y si gana en primera vuelta? No, eso sería fraude y fuera de la posibilidad. O sea, si pasa eso, Facu dice que es fraude y se pone a militar la barra de mi ley. Yo empiezo a sospechar que la tierra realmente es plana. Sí. No, bueno, si gana en primera vuelta tendremos cuatro años maravillosos por delante. Hay que decirlo. Y yo me voy a la plaza en tanga. O sea, en tanga. Yo también, en tanga. Nos vemos ahí en tanga. En tanga. Bailando zamba. Sí. Bueno, hay un par de encuestas que lo están poniendo a Massa en 30, casi 31, y a mi ley y a Ulrich en 25. Igual eso no es ganar en primera vuelta. No, cinco puntitos más y ganamos en primera vuelta. Dale. O sea, no, Schiaretti saca 10. Compate, Schiaretti. Schiaretti. Schiaretti saca 10. ¿Por qué Schiaretti sacaría 10? Sí. Y la izquierda 2. Y los otros no sé. Pero Schiaretti estamos hablando de que duplicaría lo de las PASO. Sí. O sea. Es la mejor campaña de la historia. Es la mejor campaña de la historia, sí. De la historia de la humanidad. Sí, es que él es Schiaretti. Es Schiaretti. Es muy bueno. Yo quiero invitar a Schiaretti, pero no me va a salir. ¿Lo intentamos? ¿Invitarlo a Piso? En Ushuaia, dice acá Martina. No sé qué dice. ¿Qué? Está en Ushuaia. Bueno, pues. Ah, que tenemos gente en Ushuaia. Tenemos gente. Nuestra boca de urna, Martina de Ushuaia. Ushuaia. Vamos a seguir los acontecimientos. Es hora de despertarse. Para ponerme un audio de Schiaretti. ¿Tenés un pedacito de Schiaretti? Que tiene voz de árbol. Y tratamos de invitar a Schiaretti, a Patricia Bull. De hecho, vamos a inventar. ¡Masa! 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 El otro día descubrí que me sale Messi. A ver. Eso se lo bailando. Eso era mole-moli. No, era Schiaretti. Era Schiaretti de joda. Claro, Schiaretti de joda. Schiaretti que es el candidato más rico. Saludo a Martina de Ushuaia, mi esposa que apareció ahí para decirnos que ella... Saludo a Martu. Claro, se tiene que ir a votar allá ella. Ella va a votar allá. ¡Uy, qué genia! ¿Se toma un avión para ir a votar? Sí. ¡Qué bien! En las PASO no lo hizo y ahora... Por esto ganamos la primera vuelta. Y es que hay mucha gente en situación Martina. Situación Martina me gusta. Situación Martina. Viene ahí, amiga. Escúchame, ¿qué onda? ¿Amiga? Escúchame vos. ¿La cultura de la producción y el trabajo? Dejan atrás la cultura del subsidio. A ver, pará, vamos uno por uno. Nacho. Dejar atrás la cultura del subsidio. A ver, ponelo. Todos los días para ir a trabajar y ganarse el pan para ellos y su familia. Todos los días para ir a trabajar, ganarse el pan para ellos y su familia. Te falta un poquito de graves. A ver vos. En el interior productivo expresamos el federalismo que necesita nuestro país. Expresamos el final de la grieta porque creo que... Expresamos el federalismo. Expresamos el federalismo de nuestro país. Esto es lo más porteño que podemos hacer, ¿sabes? La verdad es que expresamos el federalismo de nuestro país. Vamos a hacerlo con otro como para que no parezca que... Sí, sí, con Patricia. Yo lo voy a imitar durante... ¡Masa! ...toda la semana y me va a salir. No, pará. Ian, hagámoslo ordenado. Ian tiene una frase, la digo yo, después tirá otra, la decís vos y así. Dale, a ver, dale. Patricia, Patricia. Me divierte ella, me divierte muchísimo. El Cosmos. ¡Masa! Me divierte mucho. ¿Por qué música? ¿Por qué? Sí, sí, pero parece que es la misma. Estás en la misma fiesta. ¿Qué será? ¿Qué será así? Están todos ahí. A ver, a ver, Patricia. Porque no tenemos dólares, con lo cual es imposible. Porque no tenemos dólares, con lo cual es imposible. Agárdame una a mí. Estaba solo y no tiene respaldo, tranzó con lo peor de la mafia. Porque estaba solo y no tiene respaldo, tranzó con lo peor de la mafia. ¡Masa! Paco, este casalla del pato burrito, ¿verdad? A Barrio Nuevo, ¿dónde lo tiene? Adentro. A Barrio Nuevo, ¿a dónde lo tiene? Adentro. Está bien, hay algo, Balú, ganaste vos. Sí, más vale. Adentro. Y yo digo además. Lo tiene adentro Barrio Nuevo. A mí me preocupan algunas de sus ideas. De sus ideas. Y yo digo además. A mí me preocupan algunas de sus ideas. Y bastante bien, Nacho. Me gusta tu pato, ¿eh? Para mí no está nada bien. Ah, para mí me gusta. Nada bien. O sea, para mí un poco ganó Nacho. A ver, Maza. Maza. Miley, dale, a ver. Maza. De no tener equipos, somos el único espacio. Medio robótico. Que hizo una presentación concreta. Dale, otra, otra, otra. Otra, otra, monotra. Yo creo que Miley no tiene tanto. O sea, es más un... Oh, sí, grita, habla. Sí. ¿Sí? Una oportunidad histórica de lograr ordenar la política en términos ideológicos. Una oportunidad histórica de lograr... Me olvidé la frase de historias ideológicas. A ver. Sí, de hecho, sí. Sí, ¿eh? Entonces, que los colectivistas queden de un lado y que los que abrazamos la sida de la libertad quedemos del otro. Entonces, que los colectivistas queden de un lado y de los que abrazamos la sida de la libertad quedemos del otro. Tenés un temita con las yeses. Sí. Pero hace eso con las yeses. Pero te gusta llevarlo como al extremo. ¿Y por qué es una caricatura? ¿Qué hace caricatura él? Bueno, no hace... No, esto es invitación. Claro. No es Tinelli. Eso te pasa por tratarnos mal en el bloque anterior. Y que la discusión sea una discusión ordenada. Porque si vos haces una mezcla de... Y que la discusión sea una discusión ordenada. Porque si vos haces una mezcla... O sea, digamos. O sea... Era antes. Che, ninguno es bueno en esto por ahora. Quiero que lo sepan. Quiero que lo sepan. Chequeado. Quiero que lo sepan. Chequeado. Yo los voy a sacar. Voy a ponerme a invitarlos en mi casa. Porque a mí me salen un par de invitaciones. Quiero decirlo. Y... Sí, pero tú yo no te atrae. Paco. No te atrae. Dios mío. ¿Y qué nos queda, Sergio Tomás? Quiero que seas más costumbrista. Teatro costumbrista. No hay nada más teatral que teatro costumbrista. Maza y Miriam. No, Miriam. Imposible. Imposible imitarla. Podrán imitarla jamás igualarla. O sea... No nos va a salir lo que dice. Porque habla pa, 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 pa. Sí. Es muy buena ella. Muy buena. Podemos ser más adrogados. ¿Se acuerdan cuando lo imitaba a Yudi Camasa? Decía, la presidenta. La presidenta. Sí. La presidenta. Ayer en el cierre estaba en media. A ratificar una decisión que tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. A ratificar una decisión que tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. Poneme la misma frase, a ver. Quiere competir. A ratificar una decisión que tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. A ratificar una decisión que tiene que ver con un modelo de desarrollo. Bien. Ese me gustó mucho más. Está bien, Paco. ¿Ves a ser ahí? Tenías que encontrar el... Había que pincharlo. Había que pincharlo. Está muy bien. A ver. Pero a mí esto fue mejor, Valvano. De la Cámara y renuncié como diputado. Pero ahí está. De la Cámara y renuncié como diputado. A ver, la tanguita. Porque yo hablé con Cristina y me dijo. No. Yo lo que hice en Tigre, en realidad, es que lo que yo creo en todo el país. Escuchalo. Estado, eficiencia, servicio. O sea, los que tenemos responsabilidad pública, tenemos primero la obligación de tener... No, pero muy largo. Pobre, le están matando. Los que tenemos... Estado, eficiencia, servicio. Ese es el más antropólogo. O sea, los que tenemos... Los que tenemos en lugar del Estado, tenemos la capacidad para poder llevar eso a cabo. ¿Vos serás la que decía que beboteaba a Sergio Tomás? Sí. Ah, acá está beboteando un poco a Sergio Tomás. Aparte le hizo orgullo a ese avance. Está muy cansado. Está cansado. Pero para mí... Está muy cansado. Está muy pasada de rosca. Y entonces en el medio le sale a ver. Siempre que es... ¿Qué es esto? Y Anzalar, mi suelceña... El otro día tomando un café con la baña. Ando. Chablando, me dijo. A ver, para. El otro día tomando un café con la baña. El otro día tomando un café con la baña. Para mí ahora nos tiene que tirar un personaje sorpresa a cada uno. Dale. Ok. A mí me sale... Néstor me salía. No, pero no le digas. ¿Qué pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Claro. Pero Néstor era con la eje atrás. ¿Qué pasa, Clarín? Ahí. Muy bien. Te salió muy bien. Dale. Sí, perdón. Me encanta trabajar acá. ¿Estás nervioso? Estamos haciendo limitaciones. Acá en Cítrica Radio. ¿Se los digo o adivinan? No, no. Es muy difícil adivinar. Es muy difícil adivinar. Dale. Arranco Nacho. Dale. Pichu Estraneo. ¿Qué mierda tiene Estraneo? Viene la sanitaria de Marcelo, Gaby. Y dice... Ricky dice... Perdón. Diego dice... Ricky te quiere conocer, te quiere saludar. Sí. Me perdí la frase. Esa es más cortita. Sí, sí. Es como... Venga. Venga. Y vino, había como 10 patobicas así. Y viene Ricky Martin y vos se saludás y todo. Y nosotros estábamos en el medio. Viene Ricky Martin y nosotros estábamos en el medio. ¡Venga! ¡Ay! Un 5. Pero pensé que me ibas a tirar... Si era Pichu, pensé que me ibas a tirar... Pachu, Pachu, Pachu. ¿Alguna de esas? Ya está, Nacho. Ya está. Ya pasó. Claro, Pichu era... Dale. Bien. Cristian Castro. A ver. A la chica que trabajaba ahí de cocinera. Algo de más. En la casa. Por favor, iban a Alita. No entiendo nada. Una vez más. Una vez más. Sí, un pedacito más. Y este... Y era como que... Era mi mundo. Me fascina. Me fascina. Y era... Era mi mundo. Me fascina. Me fascina. Linda, 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 linda. A ver, va Lutealdo. Va Lutealdo. Vamos a ponerle... Uy, 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 qué miedo, chicos, eh. A Rodrigo de la Zara. Me gusta. Me encanta. Me encanta él. Con el pueblo español uno se siente muy en casa ahí. Se siente muy bien en Madrid. Con el pueblo español uno se siente muy en casa ahí, viste. Te sentís que es tu casa, con la cultura, con todo, con el pueblo español ahí en Madrid. Está bien, está bien, ¿viste? Está bien, está bien. Es que lo amo a él. Amo a Rodrigo de la Zerna. Rodrigo de la Zerna, que es lo más argentino que hay. Vale. Pará, ¿podemos hacer una rondita más, pero de políticos? Tengo... Voy teniendo lo que tengo a mano. Dale, 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 listo. Pero... Vamos, Nacho. Sí. Le toca a Jorge Lanata. Ah, me gusta. Uy, qué difícil. Lindo, lindo. Está bueno, eh. Lo que pasa es que también vivir con la piel del lado de afuera, es como, ¿me entendés? Darte todo vuelta al cuerpo. Está muy bien. Lo que pasa es que también vivir con la piel del lado de afuera, como darte vuelta al cuerpo. A mí un poquito más arriba tiene que ser, me parece. Más poco. Claro, más poco. O sea, fumador pero arriba, ¿viste? Fumador pero arriba. Terraza, terraza, nunca sota, ¿no? La coach vocal va a lutearlo. Sí. A ver qué hay. Guay, hello. ¿Le gustaría que se dé dónde? Que se quiere morir ahora. Hola. Hola. Va el señor Facu Pérez y va a interpretar a Peter Lanzani. A ver. Gurúa, El Bonaerense, es una película tras otra. No sé, si había uno de los directores que me gustaban de cine nacional, era trapero. Una vez más. El Mundo Grúa, El Bonaerense, es una película tras otra. No sé, si había uno de los directores que me gustaban de cine nacional, era trapero. Esa es una película tras otra. Esa es una película tras otra. Si había, como me gustaba, un director, era trapero. ¡Jajajaja! 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 El streaming de la experiencia ahí real está muy lejos. En un momento sí, dije, che, listo, va a ser todo el tiempo así, para siempre streaming, qué raro. El streaming ahí de la experiencia está muy lejos. En un momento dije, che, va a ser siempre así, qué raro. Está bien, gano Balbo en este, ¿eh? Sí, sí. Gano Balbo, gano Balbo. Me sale imitar también a... No, no es que me sale imitar, pero me gusta imitar a Caro Pardíaco. A ver. ¿Saben quién es? Sí. Ok. Hay un capítulo... Qualca a mí me... Qualca es mi religión, digamos. Me ha criado. Es como una miniserie que hicieron Male Pichote y equipo para YouTube. Lo cuento ahí en general. En el cual, Julián Cartún, este tipo que acabo de imitar, hace un personaje que es Caro Pardíaco. Que es un personaje, nada, muy pelotudo, muy histrónico, de una mini tacheta, básicamente. Y entonces, en un capítulo de Qualca, Male Pichote hace de una periodista que la va a entrevistar. Y Caro Pardíaco empieza a describir qué come en su desayuno. Entonces dice, no, bueno, y a veces como un poquito de una pepa, pero una pepa es mucho porque estoy a dieta, entonces como media pepa, un cuartito de pepa, a veces un octavito. Se sabe el texto, Vale, se sabe el texto. Me encanta. Bueno, hacemos la última. Última ronda. Última ronda. Nacho Horta. Para Nacho Horta. Ah, para que justo se había puesto a trabajar. Me estaba buscando a Caro Pardíaco. Claro, claro, claro. Me fui para ese lado. Y para esa narrativa. Tenemos el último para... ¿Estás tanto para que vos hablás de radio? Dale, yo voy a mostrarle todas las invitaciones que tengo. Todas las invitaciones que tengo. Hacemos una ronda de... Tengo muy a mano candidatos a jefe de gobierno de la ciudad. Nice. Sí. No sé por qué, pero... No importa, ya no te justifique. ¿Quién le toca a quién? Arranca Nacho con Marra. Dale. Sí. ...emprendedor que quiere hacer algo. Que hoy, lamentablemente, por todas las restricciones que hay, no lo hace. En caso de Lopo... Que quiere hacer algo. Que hoy, lamentablemente, por todas las restricciones que hay, no puede hacerlo. No lo hace. Hay algo. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Sí, sí, me gusta. Me gustó. Bien, ahora vamos con el señor Facu Pérez, que va a interpretar a Jorge Macri. A ver. ¿Qué harías para solucionar el tema de falta de vacantes? Nosotros no tenemos un problema de falta de vacantes general. Lo que hay es un problema de falta de vacantes o de oferta territorial. Nosotros no tenemos un problema de falta de vacantes general. Tenemos un problema de falta de vacantes territorial. Se fue, por lo menos... No, pero... Arranqué a la salud y quisiste más grave. Sí, sí, sí. Pero cuando pusiste grave y la papa en la boca de Cheto, espectacular, ¿eh? Claro, es un Macri. De entrada fue Macri. Claro. Es un Macri, pero por lo menos... Amigos, por lo menos entender. Y ahora nos queda Baluteldo, que va a interpretar al señor Leandro Santoro. Ciudades del Mundo, el Parque Público de Vivienda para Alquiler Social. La Reconversión del Microcentro. Estamos... Vivienda para Alquiler Social, la Reconversión del Microcentro. Reconversión del Microcentro. De mil millones de pesos es el costo fiscal de ese programa. El costo final de ese programa. De mil millones de pesos es el costo final de ese programa. Bueno, para nosotros fue un partido muy difícil. Bueno, ese es Di María. Y... Hasta acá se iban encontrando el momento cringe de la semana. Si los hay, hay que hacerlo. Esto fue producido, digamos, al aire. Salió todo... O sea, no ahora, pero tipo, lo estaré en daño. Pero estamos deteniendo el trabajo. Claro, pardíaco, chicos. O sea, yo me compro ahora. Un poquito de pepa. Un cuartito de pepa, un octavito de pepa a veces. Bueno, gente, hasta mañana. Nos reencontramos mañana. Les prometemos que no vamos a hacer esto nunca más. Nos vemos mañana. Se quedan con... Ya fue el plato fuerte de la jornada. Hasta mañana. Adiós.